La Pesca pues es el logrado o lo que tengo, y también me siento orgulloso de ser pescador porque de eso también he hecho mi casa, he sacado adelante a mi familia hoy vamos a cocinar unos filetes de sierrita fresca, recién salida como dicen del mar a su paradar Gracias a los productos del mar nosotros nos alimentamos todos los días ya que mi esposo se dedica a la pesca invitamos a que consumas los productos del mar ya que son muy saludables y te ayudan con todos sus nutrientes Música 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 Música